Buenas noches, estimados estudiantes. Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me escuchan? Bueno, buenas noches a todos. Primero que todo quiero darles un saludo a cada uno de los participantes y pues la dinámica de la conferencia de hoy consiste en explicar acerca del tema del presupuesto público y voy a hacerles énfasis en la normatividad que tenemos expedida en el año 2018 con respecto al presupuesto público. Y la otra, vamos a hacer una breve intervención acerca de la ley de financiamiento que aplica para este año, que aplicará, que está en proyecto de aprobación por parte del Congreso. Entonces, voy a darles una explicación. Miramos la norma que aplica para el año 2018 y luego hablamos de la ley de financiamiento. Yo, pues, inicio yo y luego aclaramos dudas o comentarios que tengan acerca del tema, ¿vale? Entonces, ya les comparto el material. Bueno, hablamos de la estructura que le compete a la base legal de presupuesto público. La base legal o la base estructural de presupuesto público está en la Constitución Política de Colombia, el artículo 345 y 355 de la Constitución Política de Colombia. También está el decreto 111 de enero 15 de 1996, donde también aplica una reforma al presupuesto público. Definamos qué es presupuesto o cuál es la estructura del presupuesto en general. Es un plan comprensivo expresado en términos financieros. Quiero decirles, no se vayan a preocupar por las ayudas. Yo, por intermedio de nuestro tutor, se las envío o el que me escriba directamente en mi correo, también recibe las ayudas. Quiero es que entendamos el tema y, pues, aparte de eso, hablemos acerca de cómo estructuramos y cómo dejamos claro el tema de la definición del presupuesto público. Entonces, en términos financieros, mediante el cual se programa una acción por un tiempo determinado es la definición pública del presupuesto. Es el instrumento más importante de la gestión pública al sector público. Es diferente al sector privado. Y es una columna vertebral del Estado, provisto de ideologías como tal. Jan Meyer nos da un conjunto coordinado de previsiones que permiten conocer con anticipación algunos resultados considerados básicos por el cual se dirige una organización o una nación. Wells Glenn, sistemático y programado para lograr la responsabilidad de los directivos en la planificación coordinada y el control del presupuesto público. Y el estatuto orgánico, la base, la estructura de nuestra columna vertebral en Colombia acerca de la ley de presupuesto, el estatuto orgánico de presupuesto está dado por la ley 111 de 1996 para Colombia. El presupuesto público está conformado o la estructura del presupuesto es un plan financiero, un plan operativo, un plan anual de inversiones y un presupuesto dentro de toda la proyección que se hace. Es el presupuesto anual de... Pero está por el presupuesto público que es un instrumento de planificación y de gestión financiera. La planificación y gestión financiera que se da dentro de la columna vertebral del presupuesto se da por el presupuesto de ingresos y gastos, sacamos el régimen cambiario, la política monetaria y programas anuales de caja provistos dentro de la estructura o el plan financiero. Señala también el plan anual de inversión, señala los programas y subprogramas del proyecto de inversión clasificado por sectores guardando concordancia con el desarrollo. Esto se sustenta en la teoría del proyecto o banco de programas y proyectos del artículo noveno de la ley 111 de 1996. También se debe dirigir desde la estructura inicial un presupuesto anual. Todas las entidades deben generar un presupuesto anual, que es el instrumento de planes y programas dentro del desarrollo económico y social de nuestra organización presupuestal. Como decía, el artículo 36 de la ley 111 de 1996. El gobierno formulará anualmente el presupuesto de rentas y la idea propia de responder al plan de desarrollo. Lo vimos en la conferencia anterior, donde el plan de desarrollo, la acumulación de presupuesto y las apropiaciones van muy de la mano con la ejecución presupuestal que se da para cada año. El presupuesto en proyección se da para dentro de la estructura que está dentro del periodo del año, o sea, enero primero, el año en curso, hacia diciembre 31. Y tenemos unos principios presupuestales, como son los de la universalidad, unidad de caja, programación integral, especialización, inembargabilidad, coherencia con la macroeconomía. Y hay un tema que habla directamente de la homeóstasis. Ahí les explico qué es homeóstasis, que es un sinónimo dentro de los principios presupuestales que vienen desde la Constitución Política de Colombia. Hay una clasificación general de los presupuestos que viene seguida, fijos o asignados, flexibles o variables, según el periodo que lo cubre. Este va a un corto plazo, mediano plazo y largo plazo dentro del periodo del año.